El servicio presidenciario empezó a tener visitas semanales, cuando hubo el conflicto entre Rosario y Santa Fe, que dividieron la visita. Mucha gente de la zona de Rosario, visitas internas, se llegaron a cada localidad. Y después, bueno, ahora muy... eso medianamente nos preocupaba, nos tenían los distintos gobiernos, nos traían problemas sociales, problemas con la educación, con la salud, a veces con la inseguridad. Pero es gente que ya la conocemos, gente que está acá, y otros corondinos que no han tenido oportunidades y que tal vez no han tenido posibilidades de tener un terreno propio y se hacían ahí. Pero la mayoría eran toda gente trabajadora. Lo que nos está preocupando muy fuertemente, sobre todo este último año, es la llegada de gente de afuera. O sea, la gente de Coronda, que ya la tenemos ahí, vamos a ver cómo la vamos solucionando, tratamos de ir mejorándole la calidad de vida, tratar de tenerlo sostenido. Pero lo que nos está preocupando muy fuertemente es este año muchísima gente de afuera, que no sabemos a qué viene, que viene porque manifiestan que no tienen otras oportunidades, que no han podido pagar alquileres y... ¿Y esta gente viene de otras ciudades y pueblos cercanos? ¿Viene de otra provincia? No, la mayoría es gente de acá de Santa Fe, de Santo Tomé, de Venado Tuerto, de Rosario. Lo que ya está, bueno, vamos a ver de qué manera lo podemos ir solucionando. Pero realmente, si vos vas a tomar nota ahí, vas a ver cómo la cantidad, y sobre todo la situación en la que cómo están viviendo, porque ahí enseguida te colga de la luz, muy precario, con mucho riesgo. Nosotros hoy tenemos arriba fácilmente 500 familias viviendo al costado de la vía, eso representa, la mayoría son familias numerosas, con los hijos que tienen familias muy rápidamente, y que realmente eso también afecta toda la posibilidad que tiene el municipio y la provincia de sostener socialmente, porque eso, una vez que llegan acá, demandan, buscan algunos lugares vulnerables, donde cuando hay mucha lluvia tenemos que salir a asistirlo, que se inunda. Entonces nos vemos imposibilitados solo de trabajar, por eso hemos tenido reuniones con Ferrocarril Argentino, con el fiscal federal, con el fiscal local de acá de la zona, porque hay una incompatibilidad por ser terrenos fiscales. El Servicio Penitenciario es una institución más de la ciudad, una institución importante, una institución que genera fuentes de trabajo. Por otro lado, algunos conflictos siempre nos trae, porque ha quedado prácticamente en el centro de la ciudad, a cuatro cuadras de la ciudad. Es muchísima la gente que trabaja o que tiene relaciones con el servicio, no solamente con el personal penitenciario, sino con, hay un instituto auténtico de la provincia, que es IAPIP, que también hay personal de acá, hay muchos comercios que le proveben material, todo lo que es alimento y todas esas cosas. O sea, la economía de la ciudad va también un poco de la mano del servicio penitenciario. Lo que hay que tener es un equilibrio de trabajar juntos, porque así como soluciona un problema económico, también trae algunos inconvenientes, sobre todo no te olvides que en estos momentos estamos desbordados, prácticamente 1.800 internos, cuando una cárcel que tendría que tener 1.200. En otros tiempos, sí, por ahí, cuando estuvieron los motines, cuando la gente venía más seguido, que había mucha visita en cantidad, los viernes, sábados y domingos, en otro momento hubo algunos chispazos así acá afuera. Pero después nunca, ha habido fugas por acá adelante y todo, pero específicamente acá en la casa no, no hemos tenido problemas. Mirá, acá la cárcel es una fuente de trabajo, más que nada, lamentablemente, pero es así. Es decir, hay muchos chicos que no tienen salida laboral y esta es una de ellas. Tengo parientes, o sea, sobrinos, y he tenido durante todo el tiempo muchos parientes que trabajan acá. Pero ya te digo, esto a falta de otras empresas, fábricas o lo que sea, es una fuente de trabajo para mucha gente.